¡Arriba, salvaje! 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Hoy, la semilla, la semilla. Hoy, nadie me ha dado ni la fe. Soy la semilla que la lluvia hubo abriendo. Hoy, la semilla, la semilla. Hoy, la semilla. Hoy, la semilla. Hoy, la semilla. Que un destino sin dolor me ha sido mi amor. Hoy, la semilla. Hoy, la semilla. Un sueño hermoso 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 En mi nombre de Dios, que siempre se va a dar a ti a ver, a alguien que me quedó con tu luz, a alguien que me quedó con tu luz, a alguien que me quedó con tu luz, a alguien que me quedó con tu luz. Alguien que habrá un bar de luz Alguien que sienta de verdad Pues todas las noches Cuando retengo la alemán Me hace llorar la caridad Oh, 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 oh Y siento amor Yo no me llevo en el corazón Cuando retengo la alemán Me hace llorar Oh, 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 oh Y siento amor Tiene silencio Hay cosas que no me harán Me ha caído el tiempo Si tan solo Mi vida no estará Pero si era que no puedo No puedo estar Oh, 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 oh Y siento amor Alguien que no hay como tú Alguien que sienta de verdad Oh, 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 oh Y siento amor Y siento amor Y siento amor Pero si tan solo Y siento amor Y siento amor Oh, 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 oh Alguien que sienta de verdad Oh, 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 oh Y siento amor 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 Yo pensé que era dueño De lo que le podía ser Ya no toques mi pie Si no vas a volver Para mañana Porque soy una de mis ojos No lo sé, está de loco, es que me quiero morir, no lo sé, está de loco, es que me quiero morir. No lo sé, está de loco, es que me quiero morir, no lo sé, está de loco, es que me quiero morir. No lo sé, está de loco, es que me quiero morir, no lo sé, está de loco, es que me quiero morir. No lo sé, está de loco, es que me quiero morir. No lo sé, está de loco, es que me quiero morir, no lo sé, está de loco, es que me quiero morir. No lo sé, está de loco, es que me quiero morir, no lo sé, está de loco, es que me quiero morir. No lo sé, está de loco, es que me quiero morir. No lo sé, está de loco, es que me quiero morir. No lo sé, está de loco, es que me quiero morir. No lo sé, está de loco, es que me quiero morir. No lo sé, está de loco, es que me quiero morir. No lo sé, está de loco, es que me quiero morir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 leenos de la nación, la durable, la nación de la ciudad. La paz se sabe ,nazi, mire. Los de las nasculípades y el정이 da menor para ti. Que los daimosos de la слoncia, la Mob Caitlin giltó por lo menos con sus tajos. Resulta lámica, la Lotablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!